Preguntas a la Historia ¿La cultura del exceso, la crisis y la pérdida de las ilusiones demuestran que somos herederos de lo peor del barroco? Somos herederos del barroco, herederos no tanto de sus triunfos como de sus fracasos, lo neobarroco es una apuesta por recuperar en el presente postmoderno que vive de la resaca ilustrada aquello que la propia ilustración quiso arrumbar y que todavía nos queda como resto inasimilado esa cultura del exceso y la desmesura, abierta a la trascendencia a lo heroico, a lo sacrificial, lo melancólico, lo ascético junto con la apuesta en duda de los fundamentos de la representación que mezcla la vida con el sueño, la verdad con la mentira y por último, la asunción de una mirada alegórica y melancólica sobre el mundo capaz de captar el carácter catastrófico de la historia y el sufrimiento de una naturaleza sometida a la caducidad. Francisco José Martínez, literático de Metafísica de la UNED Radio 5 Francisco José Martínez, literático de Metafísica de la Unión Borja y Moscú тоже caballo es muy especialsta Gracias.